Hola, soy Giorgio Volpe, soy actor, tengo 32 años y soy alto más o menos un metro con 73. Me encanta viajar, conocer gente nueva, leer y escribir cuentos infantiles. Nací en Alemania, he crecido en Calabria, que es una región del sur de Italia, y actualmente vivo en Roma.